El plan de atención a rezagados en la Ciudad de México continuará del miércoles 17 al viernes 19 de noviembre con la aplicación de primeras dosis a mayores de edad, rezagados de segunda dosis y adolescentes con comorbilidades. Pero, ¿dónde debo vacunarme? La vacunación se realizará nuevamente en la Biblioteca Vasconcelos y el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud Marina, ubicadas al norte y al sur de la capital, respectivamente, informó el gobierno capitalino y el esquema de vacunación será para la primera dosis a mayores de edad en la Biblioteca Vasconcelos, donde se aplicarán las vacunas de AstraZeneca y CanSino en el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud. Tendrán la Sputnik V y CanSino. Para los rezagados de segunda dosis, en la Biblioteca Vasconcelos se pondrán las vacunas de Sinovac y AstraZeneca, mientras que en el Censis Marina serán la Sputnik V y Pfizer. Para adolescentes con comorbilidades, en el Censis Marina estará disponible la Pfizer. Los requisitos para ser vacunados son llevar una identificación, expediente de vacunación que se descarga en mivacuna.salud.gov.mx y en caso de ser segunda dosis, acudir con el comprobante de la primera. En tanto que los adolescentes con comorbilidades deben presentar comprobante médico firmado por un doctor y que incluya su cédula profesional. ¡Gracias! ¡Gracias!